¿Cómo se ven este año ustedes? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, pues en este año nos sentimos orgullosos porque hasta ahorita hemos tenido una buena enseñanza tanto en el instituto. Gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque gracias a Él estamos hasta donde estamos y también a nuestros padres y nos sentimos muy felices por el esfuerzo que hemos hecho hasta este día. Sí, primero Dios que hemos llegado a hacer este grado, ya que desde que entramos al colegio son seis años los que hemos desarrollado ahí. Gracias a los profesores, gracias a los directores, todo el personal del colegio que nos ayudaron, nos enseñaron, a nuestros padres porque nos han colaborado desde un principio para que estemos en el colegio. También agradecerle a todas las personas y compañeros que nos ayudaron, pues este es el último año para nosotros y supuestamente ahora en la mañana desarrollamos el examen escrito del himno nacional. Ya el próximo lunes esperamos realizar el general para así tener las aprobaciones de graduarnos este año. Raquel, ¿cuál sería ese llamado a aquella juventud que todavía le hace falta de salir del colegio? Ya ustedes pues culminan este año, pero sin embargo el futuro de ustedes está a la espera. Bueno, pues a todos aquellos que todavía están estudiando, pues les hacemos la motivación para que sigan, para que le echen ganas, para que puedan cursar sus años con buenas notas, porque no hay nada más defectorio creo yo para los padres, que sus hijos se gradúen con honores en el colegio y pues que le echen ganas y que no se queden ahí estancados con lo que saben, que siempre quieran saber más y que le demuestren a sus padres que pueden salir adelante, que ya están preparados para seguir estudiando en la universidad, porque todo depende de una preparación antes para poder ir a la universidad. Laura, ¿cuál es el futuro suyo para este 2011? ¿Qué ha pensado? Pues principalmente nos hemos inscribido en la Universidad Pedagógica de Santa Rosa, con la iniciativa de comenzar a estudiar con una carrera a distancia que es especialización de ciencias naturales, esperamos que pasemos el examen de admisión en la universidad y que todo nos salga bien hasta el momento para seguir continuando con los estudios. ¿Y ustedes? Pues igual, inscribirme en la universidad y seguir adelante y poder hacer a alguien de bien en Honduras. Inscribirme en la universidad, en la, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre, no, en la universidad, en la Curoc, en la Curoc, para poder sacar mis clases generales en medicina y después, no sé, creo que voy a seguir estudiando en Tegucigalpa o en San Pedro, ya lo que es con las clases normales de medicina y pues, no sé, tal vez sacar una especialización en alguna rama de la medicina, que eso ya lo vamos a ver ya cuando vayamos estudiando porque todavía estoy como que, no sé, bien. Ahora, ¿algún mensaje que ustedes le quieran dejar a la juventud que aquellos niños que haciéndole gran esfuerzo han terminado su sexto grado, otros que no tienen el apoyo directamente de papá y mamá como ustedes lo tienen? Pues, bueno, pues, decirles que sigan adelante, que luchen por sus sueños, que principalmente le pidan a Dios porque Dios es el que está con nosotros en cada momento y también que le echen ganas a la vida, que no importa los problemas que tengan, que sigan luchando y que con el esfuerzo de Dios y de los padres, ellos tendrán un buen futuro y que le echen ganas a la vida. Pues, yo principalmente prefiero inculcarle a todo el mundo porque ya que el estudio no solo pretende a las personas que están estudiando, sino a todas las personas que las están apoyando, inculcarle a los padres que visiten a sus hijos, que vayan todos los días a las escuelas, ya que ahora tienen muchos problemas con los niños y ya ni los mandan ya, inculcarle a los niños que están en las escuelas que aprovechen las oportunidades, ya que aquí en San Marcos a veces tienen las oportunidades y a veces no, y así que aprovechen la oportunidad que tienen ahorita de tener escuelas públicas aquí, de aprovechar los excelentes profesores que hay y aprovechar a los padres que los están apoyando económicamente, sentimentalmente y que les echen ganas para que prosperen en la vida. Pues, nada más cabe decirles que sigan adelante, que luchen por sus sueños, como dijo la compañera, para que todo lo que ellos se propongan en la vida lo logren, que le pidan a Dios, que se sacrifiquen, porque no hay nada que se logre sin sacrificio y que pues, que le echen ganas y que si sus padres les están dando el apoyo, que les demuestren a sus padres y si no les están dando el apoyo, pues que ellos vean la forma de cómo salir adelante, pero lo primero es salir adelante en la vida.